Lunes 7 de agosto, tiempo de la información para empezar el día con Meganoticias. La Secretaría de la Defensa Nacional envió unos 1.500 elementos para reforzar la seguridad en Baja California y Sonora derivado del aumento de la violencia, en especial en la zona de la región fronteriza de San Luis Río, Colorado, Sonohita y el Golfo de Santa Clara. El fiscal general de Morelos, Uriel Carmona, fue vinculado a proceso por su probable participación en el delito de retardo de la justicia en las investigaciones del feminicidio de la joven Ariadna Fernanda, ocurrido en el año 2022. El juez consideró que la inmunidad procesal el fuero con el que cuenta el funcionario solamente lo ampara para delitos federales, no así en delitos del fuero común, por lo que determinó prisión preventiva como medida cautelar y fijó un mes para la investigación complementaria. María Fernanda Sánchez Castañeda fue encontrada sin vida en un canal de Berlín, Alemania el pasado sábado. La joven de 24 años llevaba dos semanas desaparecida tras ser vista por última vez en la capital alemana. La policía señaló que el cadáver fue encontrado por un transeúte en un puente. Ahora se preparan para realizar la autopsia para determinar las causas de la muerte. La Fiscalía de San Luis Potosí acusa de homicidio calificado en grado de tentativa agravada a Fernando Medina, el sujeto que agredió a un adolescente de 15 años de edad dentro de un establecimiento de comida rápida en San Luis Potosí. El sujeto apodado El Tiburón fue llevado al penal de la delegación de La Pila luego de ser capturado en el exterior de un hotel a la altura de la terminal terrestre de San Luis Potosí. La aspirante a encabezar el Frente Amplio por México, Xochitl Galvez, acusó a mano negra en el acopio de las firmas de algunos de sus contrincantes dentro de la misma oposición. Los aspirantes del Frente Amplio por México tienen hasta el 8 de agosto para registrar hasta 150 mil firmas de apoyo con la intención de ser considerados para las siguientes fases del proceso interno. Usted ya está informado para empezar el día con Meganoticias. ¡Gracias!